¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la técnica de esto? Pues la técnica y la clave de todo esto es quedarte todo el tiempo en medio de la plaza ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Ha explotado algo por ahí! ¿Por qué explota la gente, tío? Vale, porque tenemos cócteles molotovs, amigo mío, cuidado no vaya a ser que exploteis ¿Te imaginas que explotamos todo esto, chaval? Sería muy épico Vale, chicos, pues lo he dicho, o sea, tenemos que hacer lo imposible por no caernos Y también si tenemos la oportunidad, pues ¡Ay! ¡Ay! Intentamos tirar a alguien, y Dios mío, parece, parece esto una... ¡Ay! 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 Vale, vale, corremos, corremos por aquí, corremos por aquí, corremos por aquí No, 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 me siento demasiado... ¡No, no, no! Me siento demasiado lateral, ¡Ay! ¡Dios mío! Vale Hay un tío por aquí en el suelo, pero este es de mi equipo Bueno, aunque en realidad esto es un todos contra todos, ¿eh? Las cosas como son Esto hay dos equipos, pero en realidad es todos contra todos Vale, chicos, a ver si conseguimos tirar a la people Vale, este tío, este tío, lo tengo, lo tengo, lo tengo Hay un tío allí, ¡Ay! 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 Hay un tío allí que está al límite A ver, chicos, tranquilos, es complicado porque hay un montonazo de tubos aquí en medio Vale, hay un tío aquí, no sé, tío, no sé Me estoy perdiendo, me estoy perdiendo ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Para atrás, para atrás, vamos! Venga, venga, a este, a este, a este, no Venga, compañero, ayúdame, ayúdame, compañero ¡Ayúdame, compañero! Vale, vale, ahí está, ahí está, ahí está Yo no lo dejo salir, yo no lo dejo salir ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto es imposible, chicos Vale, espérate, 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 espérate Simplemente hay que hacer como el que me voy por aquí, ¿sabes? Hay que me voy, hay que me voy Y rápidamente aceleramos, aceleramos, aceleramos y lo dejamos que pase y se cae solo ¡Vamos! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy, chicos! De verdad, ¿habéis visto lo que he hecho? O sea, la que le he liado, tío Me he puesto al límite para que el tío viniera por mí Y... ¡Eh! Pero que tiene... Vale, hemos ganado, hemos ganado O sea, es que al final somos dos equipos y si se mueren todos los dos un equipo Pues entonces ganamos nosotros Lo dicho, o sea, lo que he hecho ha sido ponerme en un borde Que el tío me viera en el borde, que viniera por mí en plan ¡Ay, que lo tiro, que lo tiro! Entonces rápidamente le he pegado un acelerón Y el tío, o sea, no me ha acosido nada del acelerón que he metido Y el tío se ha caído solo ¡Qué buena, tío! Vale, chicos, bien, bien, bien Ok, pues de momento nos está saliendo bien Hemos ganado la primera ronda, les recuerdo que es a tres rondas Y lo dicho, este bordejo está muy guay Como digo, pues lo subió hace tiempo Le puse el nombre de si caes pierde O si pierde, o si... No me acuerdo, tío, si te caes pierdes o algo así le puse No me acuerdo, tío, pero bueno, ya lo miraré para ponerme el mismo nombre A este vídeo para hacer así una especie de serie, por así llamarlo Pero bueno, vamos a ver qué tal se los da Ahora hay bicis por ahí en medio y todo, tío, por si te caes, ¿sabes? Coges una bici rápidamente, o algo de eso supongo No lo sé, bueno, el caso es que vamos a ver qué tal se los da ¡Ahora! ¡A bola! ¡Ojo a este, tío! ¿Lo podemos tirar? ¡Venga, venga, primera baja! ¡No, pero no me tiran! Me ha salido una voz de no sé qué, tío ¡Ay, me cago en todo! Madre mía, chicos Pues hemos muerto en esta segunda ronda Un poquitín más rápido, pero bueno Mirad mi coste de molotov como... ¿Habéis visto el coste de molotov Como rodaba, tío? Bueno, da igual El caso es que... A ver, a ver, a ver... Bueno, espérate ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos, tío? Pero que se ha ido todo el mundo, pero que dices, loco What the fuck, man Bueno, chicos, da igual, el caso es que... A ver, a ver Están aquí estos dos contra mi compañero Y mi compañero me da a mí que está sufriendo un poco, ¿eh? Las cosas como son Yo creo que mi compañero está sufriendo bastante, la verdad Creo que... A ver, si somos pocos No sé cuántos seremos ahora mismo, pero bueno Vale, lo van a tirar, lo van a tirar, lo van a tirar Lo tienen, lo tienen, lo tienen O sea, lo tienen arrinconadísimo, tío Pobre suscriptor, suscriptor, nosotros te apoyamos ¡No, no, no, suscriptor! La que la han metido, macho Vale, chicos, pues ahora somos cuatro contra tres O sea, no sé por qué la gente se va así internamente, pero bueno El caso es que lo que vamos a hacer ahora es... Pues... Vamos a reaparecer, obviamente, otra vez Y lo que vamos a hacer es intentar tirar a la gente con los coches Pero como somos muy pocos, pues va a ser más difícil Por lo tanto, si veo la ocasión y queda poca gente Pues me saldré del coche, intentaré sacarle o algo parecido Y ya veré lo que hacemos, pero bueno El caso es que acabamos de perder la segunda ronda Así que vamos uno a uno Y lo he dicho, es a tres rondas No sé si habrá quien gane esta gana porque ya son tres rondas O es al mejor de tres No tengo ni idea El caso es que vamos a ver qué tal se nos da esta última rondita Y son tres contra tres, ¿no? Parece O no Tres contra tres o cuatro contra tres No tengo ni idea Bueno, da igual El caso, vamos para allá, chicos Vamos para allá A ver si conseguimos ganar ahora esta ronda Y eso Bueno, la verdad es que me encanta este modo de juego, tío La verdad es que está muy chuli Y la verdad es que se pasa bien Vale, lo que no me gusta es que Quiero probar otras plataformas que tengan menos cosas Tío, estas plataformas tienen como demasiados rulos, demasiadas cosas Y eso pues dificulta un poco la habilidad Y es un poco más la suerte, mejor dicho Vale, vamos para allá Vamos para allá Pillamos nuestro señorito coche Y no sé cuántos somos Tres contra tres Bien, pues oye Tres contra tres Tenemos aquí un duelo bastante encarnizadete Así que vamos a ver qué tal se nos da Vale, de momento Me da a mí que vamos a estar todo el tiempo pegándonos tortazos En el momento que tiremos a uno O sea, hay que intentar tirar primero a uno rápidamente A ver si me pongo de acuerdo con algún suscriptor Ojo que, ojo que me llevo un tío Este tío es bueno o es malo No tengo... Ay, 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 ay Para atrás, para atrás, marcha atrás Marcha atrás, marcha atrás Marcha atrás, marcha atrás Marcha atrás Es que el problema es que no sé si... Ostras Vale, acaba de petar algo por ahí No sé muy bien el por qué Vale, ojo que tenemos por aquí a los dos malos A los tres malos, perdón Vale, chicos Ojo, este tío está aquí Vamos, vamos Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos Lo malo es que... Empujo yo, me van a empujar a mí después por detrás ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Me bajo, me bajo, me bajo ¡Bájate! ¡No! ¡Oh, no! Me lo puedo creer, tío Madre mía, tío Qué mala suerte, en serio Con lo bien que me habría salido ahí Bajarme en el último momento Me cago en todo Eso es lo malo, tío Que si te pones a empujar a alguien Llega alguien por detrás Te empuja progresivamente a ti Y entonces al final caen los dos Eso es lo malo Vale, chicos, pues he muerto yo Queda aquí A ver, vamos a ver este compañero Cómo lo hace Está ahí bailando encima de un tronco No sé muy bien lo que hace Mira, ¿por qué se van a bailar con los troncos? ¿Pero qué hace este compañero, hombre? Pero por favor, suscriptor Deja de bailar con los troncos Y tira a la gente Madre mía Vale, ojo ¡Se cae, sí! ¡Se cae, se cae! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Está al límite! ¡Uf, chaval! Ese que estaba ahí al fondo Estaba al límite No sé si era bueno o si era malo Pero bueno Vale, dos contra dos, eh Ojo Ojo que se viene el dos contra dos A ver, a ver, a ver El suscriptor está ahí dándole duro Uy, uy, uy De ahí no salen en la vida Como no de algo ¡Ojo, ojo! Sí, sí, lo tienen, lo tienen, lo tienen, lo tienen Lo tienen, lo tienen Ahí, ahí ¡Lo tira! ¡Lo tira! ¡Mira ese, mira ese! ¡Vamos! Uno menos No sé si era bueno o malo, sinceramente Pero yo Yo lo cerebro, por si acaso Creo que era A ver Vale, sí era bueno, creo Sí, sí Quedamos dos contra uno Vale, chicos Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos Grande Dale, suscriptor Dale, suscriptor ¡Ay, no! Que se escapa, que se escapa No, tío Ah, chicos Hay que apoyar moralmente O sea, el que es malo Es ahora mismo el que se acaba de escapar Ese, el que está huyendo Pero vamos Yo creo que con dos contra uno es fácil O sea, podemos tirarle fácilmente Venga, va, compañero Nosotros los apoyamos moralmente Vamos Vosotros Ahí, ahí, dale, dale Dale, dale, dale Buenísimo, lo tienes Que llegue el otro Y pegue el empujo en final Vamos, vamos Esa es, esa es Buenísimo, lo tiras No lo tira, tío Y se cae Ha sacrificado su vida, chicos Pero al final no la salió bien Vale Uno contra uno Uno contra uno Ostras Esto va a estar un tanto Complicadete Vale, pues a ver A ver quién tira a quién O sea, ahora mismo vamos a Vale, estamos mirando ahora mismo Al que es bueno Al que es el nuestro Vale, vale, ojo Ojo, ojo Que llega un helicóptero What the fuck, man ¿Por qué llega un helicóptero? Ojo ¿Pero qué cojode? ¿Pero qué dice? Un helicóptero tirando coitazo ¿Esto qué es, tío? Esto es una flipada Vale, ojo Ahí está, perfecto Y se cae los dos, ¿sabes? Vale, el tío ese creo que era Un tío que se cae ahí hoy Lo más normal cuando te cae Es que te descalifica Porque te sales de la zona Que puedes jugar Pero el tío ese parece Que ha conseguido coger un helicóptero En la zona esa O sea, no entiendo cómo lo ha hecho Vale, vale, ojo, ojo Madre mía, chaval La que estás liando Esto en realidad no está permitido Pero bueno, ahora A esto le descalifican Porque están fuera de los límites Así que lo he dicho Pues ahora mi compañero Va a descalificarse Porque ya está fuera de los límites Y Pues eso O sea, de momento Vamos a perder Porque mi compañero va a perder ya Compañero Te van a explotar Te van a meter un misil Por la boca Oye, oye, los tanques Oye, los tanques Oye, oye, oye No entiendo cómo todavía No ha podido morir Sinceramente No lo entiendo ¿Cómo no puede estar muerto todavía, tío? Pero mira si los tanques Están disparando Madre mía Estos tanques, ¿qué pasa? ¿Que disparan cereales? ¿O qué pasa aquí, tío? Vale, ya está, ¿no? Vale, chicos Pues sí, efectivamente Ya se acaba de acabar la rondita Y vamos a ver Creo que ya se ha acabado Sí, ronda perdedor Vale, es el que llega a tres O sea No el que No son tres rondas Sino el que llega a tres, creo, ¿no? Bueno, el caso es que hago para allá Siguiente ronda A ver qué tal se nos da la última Y lo dicho A ver si conseguimos ganar Y a ver si no me caigo tan rápido Voy a intentar resistir un poco más, ¿eh, chicos? Voy a intentar estar así un poco más A la defensiva Más que a atacantes Porque siempre me gusta en plan ir a por la gente Pero bueno Vamos a defender un poco Para que... Para que eso Para no caerme tan rápido Porque es que si no Me precipito al vacío demasiado Efusivamente Vale Vamos para allá Ahí está mi personaje ya calentando ¿Qué le pasa en la cara a mi personaje, tío? Yo creo que este hombre Se mancha con el tomate de casa O con el ketchup Y se le queda en la cara Vale, chicos, va Let's go Vamos para allá A ver si conseguimos ganar Vale, lo que vamos a hacer Yo creo que me voy a quedar aquí esperando a la gente Mira, van a venir a por nosotros, seguro Vamos a esperar Ahí va, eh ¡Ojo! 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 Que se cae el primero ¡Venga, va abajo! ¡No, no, 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 no! ¡No! Esto es una broma, tío Esto es una broma, tío Esto es una broma, tío Bien, chicos Pues ya estamos aquí de vuelta Como estáis viendo Esto no iba a quedar así O sea, quiero una mini revancha Estamos aquí en una partida nueva De dos rondas Así que vamos a ver qué tal Voy a intentar estar todo el tiempo en medio, tío O sea, de verdad Va a ser mi única Mi única Ocupación O sea, todo el tiempo En... Ay, 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 ay Vale, vale Es que me cago mucho, tío O sea, chicos Si conseguimos Aquí Si conseguimos estar aquí No hay peligro Vale, bien, bien, bien A ver si conseguimos Darle aquí Vale, vale Estamos arrastrando a otra gente Estamos arrastrando a otra gente Vale, detrás tengo a alguien No, no tengo a nadie Vale, si yo no tengo a nadie detrás Yo voy a por todo el mundo, tío Yo no tengo miedo No tengo miedo ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Vamos! Se cae, se cae, se cae Ay, me da miedo Me da miedo darle el último toque Vale, ya está, ya está Para atrás, para atrás, para atrás Vale, bien, 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 bien Chicos, lo hemos tirado sin caer de nosotros Eso es un récord increíble Vale, vamos a por este hombre Compañero Yo sé que tú... Eh, pero no te montes encima Mía, cuidado que vuelca Compañero ¡Ay! ¿Y ese hombre de quién es? Ah, no, es nadie Y de repente aparece un coche What the fuck ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Qué está pasando aquí, tío? Ojo No voy a ser que te caigas, amigo mío Vale, chicos Falta este señor Este señor que está escapando Vale, a ver si conseguimos meterle ahí Lo tenemos arrinconado realmente, ¿eh? Lo tenemos Sí, 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 sí Dale, dale, compañero Dale, compañero Dale, 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 dale Pero no te pongas encima de él Madre mía, se nos escapa Se nos escapa Somos tres contra uno, tío Tres contra uno Y verás que no lo tiramos Venga, venga, venga Que lo tenemos ahí Venga, ahí, ahí Venga, hay que arrinconarle, tío Una vez que lo tengamos arrinconado Ya vamos moviéndonos poquito a poco Hasta tirarle Pero hay que arrinconarle, tío Hay que arrinconarle Venga, venga, ahí está Ahí está, ahí está Venga, lo tengo, lo tengo, lo tengo Pero no le des por el otro lado, compañero Ahí, ahí lo tengo, ¿eh? Ahí lo tengo, ahí lo tengo pillado Ahí lo tengo pillado Ahí lo tengo pillado Ahí lo tengo pillado Que alguien me dé un tortazo por detrás, tío Me da igual caerme con él, tío Pero simplemente Hay que intentar tirarle Y ya está, macho Vale, chicos, va, va, va Nos quedan tres minutos Vamos, 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 vamos El tío está muerto Venga, toma por saco Ahora sí que sí Ahora no tienes escapatoria No tienes escapatoria No tienes escapatoria Que se nos escapa, por Dios Suscriptores, macho Madre mía, los suscriptores Están hoy un poco empanadillos Las cosas como son Están un poco empanadillos Me llaman al teléfono Ojo, eh Ojo que me llaman al teléfono Vale, vamos A ver, vale, vale Ahí, ahí, ahí Es que estamos encima de los palos, tío Y encima de los palos no hay control Vale, chicos Ojo, se cae, se cae No me lo puedo creer No me puedo creer Que se nos esté escapando tanto tiempo, tío O sea, es que Vale, dejemos que siga avanzando Avanza, 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 avanza Hay que dejarle que avance, tío Ahí está Aquí no hay ningún tipo de Un superhacer, tío Como se nos está escurriendo, macho Ahora Vamos Hay un buen tortazo Ese, madre mía, tío Si es que Le meto unos tortazos a los suscriptores Que flipante, macho Este hombre Vale, chicos Es que si no hubiera palos, chaval Si no hubiera palos en el suelo Ya lo habríamos tirado cinco veces Vale, a ver, a ver Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí estás Ahí estás, ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Lo tenemos Lo tenemos Ya está, chicos Ya está Ahora sí que sí Ahora no hay excusa No, no No, que se cae el nuestro Dale, dale, dale Dale, hombre Eso, yo me caigo con él, tío Yo por tardar Asegurar la victoria Yo me tiro Vale, chicos Ojo porque aquí Nos la puede liar, eh Ojo porque aquí Nos la puede liar Claro, porque ahora Estamos fuera de los límites Vale, vamos a intentar A ver si le quemamos el coche o algo Vale, vale, vale El tío, o sea Ya se supone que hemos ganado Pero claro Esto en realidad No termina de ser así Porque ahora, claro Tenemos que salirnos de O sea, si nos quedamos ahora Treinta segundos fuera de los límites Pues entonces ya perdemos Pero claro A ver, a ver cómo hacemos esto Espérate Espérate O sea, hay un montón de De militares, macho Vamos a intentar pillar algún caza o algo, tío Ya que estamos A ver si Vale, faltan 27 segundos Voy a intentar pillar El buzar, el buzar, el buzar Voy a cenar por aquí Para que nadie se cague Mi super buzar Voy a intentar montar rápidamente Vamos No, tío Tengo que No Tenía que reventar el cristal y todo Vale, chicos Tranquilo A ver si consigo Ahora que tengo el cristal reventado montarme Vamos Sí, sí, sí Lo consigo Le voy a reventar Le voy a reventar la vida Le voy a reventar la vida a ese hombre Venga, compañero Va a tu casa, pringado La que le he metido No ha hecho falta ni que se termine el límite de tiempo O sea, hemos matado todo el equipo Vale, chicos Bien, pues Primera ronda que nada Vamos a por la siguiente A ver qué tal Madre mía Eso no lo esperaba Y ese 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 bazocazo con el Con el Buzar, eh Madre mía Qué épico Vale, chicos Bien, lo malo es que ahora la gente Me da a mí que se van a tirar directamente de la plataforma Para ir a por un helicóptero Y van a venir a por mí Esperemos que no hagan eso Pero bueno Da igual Vamos para allá, chicos Segunda ronda A ver si ahora conseguimos Tirar a la gente con más facilidad Porque madre mía O sea, éramos tres contra uno Tres contra uno Y el tío no paraba de escurrirse, tío Y era imposible tirarle, macho Pero bueno Vamos a ver qué tal De momento esto está cargando Vale, ya estamos aquí La plataforma está muy guay, tío Pero es que yo quitaría los troncos del medio Si quitaran los troncos del medio Ya sería Madre mía, tío La clave de la vida Este mapa Vale, va, venga Ok Nos montamos Estoy por... No sé, tío Mejor me voy a montar Y me quito de problemas Vale, nos montamos Voy a intentar pegar un salto Y ponerme detrás suya Para que no se lo esperen Voy a hacer así Voy a saltar por detrás suya No, eso va a ser imposible Ostras, tío Que vuelo, que vuelo, que vuelo Que vuelo, bueno, bueno, bueno Vale, chicos, tranquilos Vale, los tenemos arrinconados realmente ya, eh Mira, mira Hay aquí dos tíos Ojo Ojo, ojo Ojo, espérate, espérate, espérate Ay, 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 ay No, no, Dani What the fuck What the fuck O sea Es que no le he dado No le he dado para salirme O sea, no le he dado para salirme del coche Y el tío se sale Mira con su padre Bien, chicos Pues vamos para allá Ronda definitiva Hemos ganado una Ellos nos han ganado otra Así que esta se supone que es la última Si no me equivoco Vale, somos dos contra tres No sé por qué Pero cada... Ojo, que lo tiramos ¡Qué buena! Venga, venga Ay, qué pena, tío Por Dios Vale, chicos Pues no sé por qué Pero cada vez que pasa la ronda Somos menos gente O sea, yo es que no lo entiendo Vale, no sé por qué Pero me da a mí Que me voy a quedar yo solo contra ellos tres No sé por qué Mi compañero ¿Dónde está? Compañero No me dejes solo ¡Compañero! Sí, estoy yo solo contra ellos tres, chicos Así, sí, sí Estoy yo solo contra ellos tres Y a ver cómo lo hacemos Para salvarme Vale La clave va a ser intent... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡No te salgas del coche, Parkela! Ay, de verdad Qué tonto que soy Me podría haber quedado dentro Y podría haber cogido un helicottero Ojo, que caigo encima del coche militar Uh, casi Bueno, chicos Pues vamos a dejarlo por aquí Y este mapa sinceramente no me ha molado del todo. Habéis visto que es un tanto patata. Pero bueno, de eso le trato a estas series. O sea, habrá mapas que sean mejores, habrá mapas que sean peores. Pero bueno, este no es que haya sido uno de los mejores mapas. Así que nada, pues eso es. Dejad un like favorito si os ha molado. Suscribiros a cada ciudadano que estáis. Dejad un like si queréis más episodios de esta serie. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.